Lo único que quisiera comentarles es la apuesta que AENOR hace por el sector de la sanidad desde la actividad que realizamos nosotros, que nosotros sí que somos certificadores, es intentar desde luego que mejore la salud de la población, acercar el sistema sanitario a la sociedad y por último evidentemente ayudar a estas organizaciones a mejorar su sistemática para la gestión y que esto evidentemente haga que trabajen de un modo más eficiente, lo cual siempre va a suponer ahorros e inversión. Nosotros que consideramos y creemos que las normas técnicas son herramientas que han demostrado a lo largo de los años y que siguen demostrando que son eficaces para la mejora de la calidad y también para mejorar esa sistemática en las organizaciones. En concreto es cierto, la mayor parte de nuestras organizaciones sanitarias han comenzado por la ISO 9001 de gestión de la calidad y consideramos que esto puede ser un puente muy importante sobre el que las organizaciones continúen aumentando su responsabilidad con la sociedad y es un puente base para seguir implantando otra serie de sistemas de gestión. Sistemas de gestión que por ejemplo hablábamos antes, se hablaba de la importancia de la seguridad del paciente, pues hay una norma española sobre seguridad del paciente, la norma UNE 179.003, hay otra norma también que es crítica en la seguridad del paciente, una norma española que es la 179.006, para la vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. ¿Por qué apostamos por las normas técnicas? Y ya para finalizar, porque es muy importante que se sepa que estas normas técnicas proceden del consenso, del consenso que tiene un grupo de trabajo en el que participan especialistas, en el que participa gente propia del sector, con experiencia en el sector y por lo tanto conocedora de lo que realizan diariamente, de manera que además solamente se aprueban cuando se alcanza un consenso, es decir, todos tenemos que estar de acuerdo en el grupo de trabajo. Así que animar, evidentemente, a las organizaciones sanitarias a que conozcan este comité técnico de normalización, que es el 179, que se acerquen a él, porque yo creo que es un foro magnífico para seguir avanzando en calidad, compartiendo buenas prácticas y dejándolas, digamos, por escrito, sistematizando esos procesos que mejoren nuestra actividad. Yo quería solo puntualizar lo que habían dicho al respecto de los profesionales, de si cambian o no cuando entran en procedimientos normalizados de calidad. Y quería ponerte un ejemplo muy típico que es el checklist, el checklist quirúrgico, que no es más que una serie de comprobaciones antes de operar a alguien, que es una de las cosas más tontas que hay, pero que, por ejemplo, mis cirujanos ya no saben vivir sin él. O sea, no operan, sino tienen su hoja de checklist delante y tienen la certeza de que la enfermería ha comprobado que el paciente es el paciente. Esas cosas ocurren, que la cirugía es la cirugía. Nosotros, como institución, que no somos específicamente de calidad, ni certificadora, ni acreditadora, como hemos dicho, hemos querido trabajar en esto porque es un campo difícil y complejo de entender. Yo supongo que el paciente que pasa por ahí, o incluso algunos de nosotros al principio de este camino no terminábamos de entenderlo, no es nada fácil. Es fácil. Las cosas como son. Entonces, vamos a ponérselo fácil e intentamos hacer este reconocimiento que fuera identificable, que fuera interpretable, reconocible fácilmente y desarrollamos la acreditación QH en la que todos ellos están implicados. Deberíamos ser, digamos, el pulmón sanitario de Europa. Así de claro lo digo y deberíamos tener, con la transposición de la normativa de asistencia sanitaria transfronteriza, deberíamos ser receptores de muchos pacientes de muchos pacientes, sobre todo Europa del Norte y demás, que en este país les podríamos dar tratamiento exactamente igual en ámbito asistencial, muchísimo mejor en ámbito paramédico hostelero, muchísimo mejor en clima, ni te cuento, y que tuvieran esos procesos aquí, sobre todo cuando ya se han establecido los mecanismos de compensación y pago. Si somos un país que estamos acostumbrados a recibir sesenta y tantos millones de turistas, pues ¿por qué no vamos a recibir cinco millones de pacientes y tenerlos operados? En cualquiera de los ámbitos. Es una línea que hemos trabajado mucho con el Ministerio de Industria y la verdad es que nos están apoyando muchísimo, y el de sanidad. Y poco más que este camino, es un camino que cuando, de verdad, lleno de sufrimiento, trabajo, y al final, multitud de recompensa y satisfacciones. De verdad que es una inversión clara, clara, el empezar a trabajar en calidad, porque siempre recibes diez veces lo que inviertes en trabajo, en horas, en gasto personal, pero solamente ver cómo se mejora tu centro, cómo percibe el paciente, la mejora que ha tenido en calidad, en orden, en norma, merece la pena. Yo, desde el punto de vista de organización, diría que no sabemos trabajar de otra forma. Es decir, desde hace muchos años, va en el código genético de organización, y yo ahora pienso que, si no me certificasen, no podría trabajar de otra manera. Es decir, necesito trabajar con las herramientas que me proporcionan las normas, necesito trabajar con seguridad, con orden, con procedimientos, con lo que me garantiza que hago las cosas como las quiero hacer, que estoy pendiente permanentemente de las posibles desviaciones para poder, tanto corregirlas, como para poder mejorar, que me permitan tener herramientas para escuchar a los interlocutores del acto automédico, para poder hacer las cosas que ellos me están demandando. Es decir, creo que el camino de la mejora continua, creo que el camino de la autovaluación es imprescindible a la buena marcha de organización, y yo creo que nosotros no sabríamos trabajar de otra manera que no fuera a seguir avanzando en la mejora de la calidad asistencial, en la mejora de la calidad percibida, en la mejora de la calidad para los profesionales, porque es un camino que sabemos, nosotros debemos trabajar de esa manera. Yo creo que lo importante es trabajar en calidad, en calidad científico-técnica, en la relacionada con todas las personas o organismos que están implicados, que pueden ser desde el propio municipio, el sistema sanitario, pueden ser los proveedores y evidentemente los pacientes. Hay que empezar y hay que trabajar en ello. Te puedes poner como reflejo una norma ISO porque es lo que más obviamente te entra, puedes ir haciendo múltiples actividades, luego ya pensar en algo no más complejo en cuanto a que sea más importante, sino que abarque a muchas más cosas como puede ser un modelo de tipo FQM y todo eso al final redunda en que los pacientes tienen más confianza en la organización porque demuestra a la organización que está trabajando para ellos y está en esa línea y también es importante para el profesional porque se siente más a gusto en una organización en la cual se intentan hacer las cosas mejor en el cual también se le pregunta y aunque a veces las cosas no sean como él le gustaría hacer pero está implicado en, está dentro de un ámbito muy complejo en el cual es una herramienta fundamental y que con la colaboración de todos hacia ese horizonte común es como mejor se va a trabajar.